Desde la Cancillería de la República de Nicaragua, de forma virtual, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la ceremonia de la entrega de copias de estilo de las cartas credenciales de la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Seychelles. Agradecemos su buena voluntad de participar en esta ceremonia virtual de presentación de sus copias de estilo de las cartas credenciales acreditándose como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Seychelles ante el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua. Contamos con el Decreto Ejecutivo Nº 2215 que regula el Protocolo de Estado y establece que a partir de la presentación de copias de estilo, los jefes de misión diplomática pueden ejercer sus funciones diplomáticas en el país. Dicho decreto se lo enviaremos a la brevedad posible por los canales correspondientes. Es un honor, un placer para mí presentarles las copias de estilo de Nicaragua, nominando a mí como la primera Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Seychelles ante el gobierno de la República de Nicaragua. Es un honor y un honor. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.